¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a quedar solamente con la selección de arriba A partir de... Digamos de ahí Y vamos a activar la edición proporcional Y nos interesa que esta edición proporcional sea tal vez Sharp Y ahora vamos a hacer GX Y vamos a traer esto un poquitito hacia adentro Solo que déjeme seleccionar también este... Ese vértice de ahí Ahora sí, GX Y un poquito hacia adentro Vamos a quitar un poco el rango de afectación Con la rueda del ratón Recuerde que aquí está el monitor de teclado y ratón Solo para que no se olvide Y ahí está, vea Ya la cosa cambia Se le mira la patita ¿Cierto? Y pues nada La intención es eso Ir ya librándonos de todo mal ¿Sabe qué? Vamos a hacer otra cosa Voy a quitar esto ahorita Y también voy a seleccionar la parte interior Entiéndase las ventanas Bueno, no solo las ventanas Sino que por ejemplo Esta parte de acá Es que No, viéndolo bien Simplemente voy a hacer Voy a agrandar el rango de afectación Vea GX ¿Por qué no veo? Ah, porque lo quité Es que pronto Ahora sí GX Y hacia adentro Un poquito menos Quizá Ahí Vamos a ver La parte de atrás Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Okidoki Bien Hecho esto Todavía no nos vamos a poner a texturizar Por supuesto Porque hay un montón de cosas Que todavía nos hacen falta Entiéndase Que si bien es cierto Esto está Ya tiene cara de autobús ¿Sí? Todavía nos falta un montón por hacer Así que Pues nada Solo déjeme ver Si Va a ser Alt M By Distance No No hay vértices duplicados Qué bueno Entonces Ok El día de hoy Vamos a destrozar Todo lo que hemos hecho hasta hoy ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto Vea Control 2 Y vamos a ingresar Vamos a meter Una subdivisión de superficie Con esto Con esto lo que hacemos Es obviamente Redondear un poco Todo lo que hemos venido haciendo Ahora ¿Cómo vamos a solventar Todos estos problemas Que se nos presentan? Tenemos dos opciones O bien lo hacemos a través De Edge Loops De control Que yo me decanto Un poco más Por esa Por ese método O bien podemos Venir acá Siempre en modo En modo edición Y vamos a ver Por ejemplo Seleccionar Dos vértices Unidos Y venir A ¿Dónde es que estaba esto? Por Dios ¿Dónde estás? Mean Chris Create Le soy franco Pasa que Usualmente Yo lo hago A mano Ya le explico Cómo Por cierto No se preocupe ¿Dónde estás? Oh cielos Qué horror Mean Vible Wait No No lo encuentro Hombre Qué mal Como le digo Se puede hacer a mano Y es precisamente Lo que le voy a explicar En estos instantes Porque pues Para qué no vamos a seguir Enredando acá Sin necesidad Ok Le decía yo Entonces Lo quito de acá Y hago Shift Esto me da La oportunidad De ¿Qué pasó? Dos Ahí Ahí estás Ah ok Posiblemente Era eso Ok Aquí Sí Tenía que seleccionar Dos esquinas Y obvio Porque De lo que se trata Con el Mean Chris Vea Es Esta parte de acá Mean Chris Vea lo que sucede Con las dos esquinas Van Teniendo más Más filo Como quien dice Ahora La ventaja de esto Es precisamente El hecho de que Esto no es destructivo Porque si yo pongo Un Edge Loop adicional Obviamente Eso sí es destructivo Y estoy añadiendo Más geometría Sin embargo Sin embargo Si usted ve Voy a hacer Control Shift Ese solo para que vea El último De los De los archivos Que es este Autobus 7 Tiene apenas 667 kilobytes No estamos hablando De megabytes Estamos hablando De kilobytes Así que No es excesivo De acuerdo Y precisamente Por eso es que Me voy a atrever A empezar A poner un poco Más de geometría Aquí y allá Solo un poquitito Ok Y también acá Hacia un lado Y para eliminar Esta sombra fea Que tenemos ahí Pues es precisamente La misma historia Como ya se habrá imaginado Usted Vamos a hacer exactamente La misma historia Acá Más o menos por ahí Y ahora Un poquito Hacia adentro Y uno más Solamente para Deshacernos Por completo De ese De esa visión Fea Que teníamos ahí Ahora Uno más acá Obviamente Para la Para la puerta Pero Quizá primero Antes que la puerta O más bien Antes que la puerta Interna El marco de la puerta Vea Ahí Ups Demasiado No lo quiero tan pegado Vamos a despegarlo Un poquitito Ahí Y La misma historia Con Esta parte interna Lo mismo Con este De acá afuera Y Estos de acá Este de acá Puede quedarse Perfectamente De esa forma Pero Bueno no Perfectamente De esa forma No Y ojo Aquí Simplemente para evitar Poner todavía Más geometría Aquí si vamos a utilizar El mincrease De acuerdo Así que vamos a seleccionar Estos De acá Y tal vez Este de acá Junto con Este de acá Y vamos a hacer Shift E Y ahora sí Un poquitito Solo un poquitito Ahí Solo para darle un poquito más De angulosidad De angulosidad Y con la puerta Por supuesto Que la misma historia Al igual que la parte De acá arriba Que esto Pues obviamente Se va a solucionar Con Los respectivos Edge loops Ojo Hay que tener mucho cuidado De en donde Vamos a Ingresar los Edge loops ¿A qué me refiero? Vea Si yo de repente Hago uno aquí arriba También Puedo contribuir A la angulosidad De la De estas esquinas O sea La selección de De vértices Solo para Mostrarle a qué esquinas Me refiero A esas dos Pero hay que tener cuidado Porque Si nos emocionamos demasiado Podemos terminar Uno Ingresando Geometría Que no Va a contribuir en nada Y dos Ingresando a geometría Que puede llegar A prestarse a confusiones Más adelante De acuerdo Solamente Le voy a suplicar Que tenga Ese cuidado Respectivo Así que Esta parte De acá Es Digamos Relativamente Repetitiva Y aburrida Precisamente Porque Solo se trata De ir Poniendo Los edge loops De control Respectivos Para que Que la forma Regrese A su forma Casi original ¿Por qué digo casi? Porque la intención De la subdivisión De superficie Que acabamos De agregar Es darle Un poco más De Un poco menos De ángulos De angulosidad Eso era lo que yo quería decir Un poco menos De angulosidad ¿Sí? Ahora Esta parte De aquí arriba Hacia acá Y por supuesto Ups Esta parte de acá Hacia la derecha Ahí estamos El día de hoy Pues prácticamente Nos vamos a A dedicar a esto Precisamente Porque En primer lugar Porque es necesario Que lo veamos Y en segundo lugar Porque También es importante Que usted aprenda Exactamente Cómo Sin embargo Y obviamente No lo voy a hacer Todo Durante el tutorial Porque resultaría Tremendísimamente Repetitivo Y la única Razón Por la que todavía Estoy hablando Es porque Eso De repente Hay un par de cosas Que se me vienen A la mente Que son necesarias De decir Solo que Antes de ir Terminando este video Que yo sé Va a ser Extremadamente corto Pero que pues Tampoco quiero Que se convierta En un video Aburrido Y repetitivo Solo le recuerdo Tenemos Directos Los días Martes Y viernes A las 4.15 Hora de mi país El Salvador Ignoro Que horas serán En su país En todo caso En mi Canal En mi Bueno si En mi canal Le pongo ahí El recordatorio Aunque sea Un par de horas Antes También Lo anuncio En mi Facebook Así que Si usted no me sigue En Facebook Pues podría Debería Porque también Publica un montón De locuras Algunas de ellas Relacionadas con El software libre Otras Simplemente Tonterías Del día a día Memes Montones Y montones De memes Y no le digo Más Damas y caballeros Vamos a ir quedando Por acá Simplemente Como le digo Para no hacer Esto Extremadamente Repetitivo Y Pues nada Como siempre le digo Links De interés Acá abajito En la caja De descripción Va a encontrar Entre otras cosas Mi Patreon Por si usted se quiere Convertir en uno De mis Maravillosísimos Benefactores Va a encontrar Mis redes sociales Va a encontrar Por supuesto Un par de Links A libros De mi autoría Nada que ver Con software libre Simplemente Pues historias Que de repente Han venido A mi cabeza Y pues para Que dejen De martillar Ahí Yo las comparto Nos vemos Entonces La próxima Damas y caballeros Hasta entonces Pues nada Lléguese a los directos Que también estamos haciendo Perdón Por interrumpir La despedida Pero le decía Lléguese a los directos Estamos haciendo Un archivo De lo que se conoce Como keybashing Es decir Un montón de piezas Sueltas Que unidas Pues pueden llegar A formar Pues Que se yo Un montón de cosas De acuerdo Así que Lléguese a los directos Como siempre Usted Más que bienvenido Más que bienvenida Y Por cierto Que si es usted La primera vez Que viene por acá Pues igual Y una vez más Bienvenido Bienvenida Quédese Suscríbase Que es completamente gratis Y hay tutoriales De De serie Como quien dice Los días Domingos Y miércoles Y hay Directos Los días Viernes Martes y viernes No le digo más Damas y caballeros Ahora sí Infinitas gracias Nos vemos la próxima Hasta entonces Larga vida Al software libre No le digo más No le digo más